Hola, amigas y amigos de su programa A Buen Tiempo. Otro día donde nosotros venimos a traerles unas ricas recetas. Como de costumbre, Hortensia y yo nos presentamos ante ustedes con tanto y tanto cariño, siempre tirándole cosas buenas. Hoy estoy buena gente yo. Y por eso, y por eso, y por eso, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Una cremita de brócoli. Y unos egg rolls. Unos egg rolls de pollo. De pollo con vegetales. Bueno, eso es. Es fácil, es fácil y vamos a comenzar haciendo la crema de brócoli. Así que ustedes esperen ahí que esto viene buenísimo. Y aquí estamos como se lo prometimos. Maruchi, aquí lo único que te falta a ti es dar los ingredientes de estas deliciosas recetas. Como siempre, tenga su lapicito que voy a comenzar con los rollos de pollo. Despacito, despacito. Sí, y es fácil, es fácil. Pero es bueno saber lo que vamos a poner. Quizás hasta la cantidad de pueden variar un poquito. Sí, no importa. Ahora van a ver lo que van a hacer. Pero de ahí para adelante le voy a decir cómo es. Bueno, vamos a tener en casa media libra de carne molida de pollo sin grasa. Sí. Media cebolla picada. Una zanahoria rallada. Un cuarto de repollo rallado. Un diente de ajo picado finamente. Una cucharada de salsa de ostras. Una cucharada de salsa de soya. Media cucharadita de jengibre en polvo. Doce envolturas de egg rolls. Las envolturas son las que se hacen, se envuelven los egg rolls. Entonces, opcional, le podemos poner una cucharada de cilantro fresco picadito y aceite vegetal. Eso es para los egg rolls. Ahora, para la crema de brócoli es muy sencillo, pero es muy rica. Y la vamos a hacer así. Se compra un brócoli bien bonito, grande. Agua, sal, pimienta, cebolla, mantequilla y crema de leche. Eso es todo lo que necesitamos para estas ricas recetas. Y ahora que uno siempre está comiendo cosas que son sencillas y algo que no engorde, ¿uno puede sustituir inclusive la leche, la crema de leche por leche? Por yogur, yo no sé, con lo que usted quiera. Yogur cocinado no sé, pero eso de brócoli me encanta a mí. Y otra cosa, por ejemplo, mira, yo lo hago mucho en mi casa, pero también me ha gustado ver que a mi nieto, a Álvaro, le encantan todas esas cremas. Entonces, uno se vive comprando compota, que se yo cuento. Hágale su cremita de los vegetales, que la puede cambiar por zanahoria, por batata, por papa, por todos los vegetales. Usted lo hace de la misma manera como se lo vamos a enseñar hoy, y eso va a ser delicioso para sus niños chiquitos. Es que tu mamá hacía una de zanahoras, la de oro, la crema de oro. Es crema de oro, o sea que es potasio ley, es la que se llamaba, es como potaje del sol, porque era... Ah, potasio soleil. Sí. Bueno, esa es buenísima. Bueno, pero déjate de estar hablando y comentando que... Ven. Mira cómo estoy, a mí me encanta venir así, ponerme aquí en la cintura. Mira Maruchi. Eso de la que yo no he comenzado a cantar todavía. Coge, que vamos a hacer esto rápido, a quitarle... No, no tan rápido, espérate. Bueno, pues te voy a hacer otra cosa a ti. Ven, ven. Toma, no, 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 mira, coge esto. Ah, no, pero eso no fue lo que yo te dije. Mira, yo no sé qué es mejor, mira, para los zanahoras, si cortar así en tirita, mira, yo creo que así. O guayarla. O guayarla de esta manera. A la juliana. Así, mira, yo no sé cuál es más fácil. ¿Qué tú crees? Yo creo que... Vamos a hacer así. Ok, pues mira, esa zanahoria enterita, esa zanahoria enterita. Esa zanahoria enterita, ya tú le quitaste toda la cacarita. Sí, yo voy a coger y voy a ir limpiando mi brócoli, pero fíjate, yo le voy a ir quitando todas las florecitas y no tienen que quitarle, no tienen que quitarle, mira, había una mariposita dentro del brócoli. Cocinándola. Mira, entonces no tienen que quitarle todo el tallo porque el tallo del brócoli le sabe bien. O sea que... Sí, porque eso después, después que se hierva se va, eso aquí hay proteína, o sea, y va a ser que les rinda más. O sea, vamos a quitar un poquito. Y eso lo vamos a poner, tenemos ya nuestra agua hirviendo para poner, ablandar el brócoli. Pero yo estoy haciendo zanahoria, cortándola, pero no es para el brócoli. Sí, se puede, mira, tú puedes poner zanahoria y brócoli también y queda riquísimo, o sea, si tú le echas a la crema. Pero hoy no. Hoy solamente lo vamos a hacer con brócoli. La zanahoria es para los egg rolls. Mientras tanto, mi brócoli, ya lo tengo aquí, le voy a dar una lavadita, le voy a dar una lavadita. Le voy a dar una lavadita. ¿Al brócoli? Sí. Que una forma de lavarlo también es, o sea, usted coge y lo va poniendo en agua, como que lo deja antes de hervirlo. Usted coge toda la florecita del brócoli y lo mete con agua con un poquito de sal y lo deja un rato. Después bota esa agua y se la echa otra vez en agua con sal. Eso evita que la mariposita esa que estaba viva, que ya salió, no quede ahí, adentro. Voy lavando. ¿Cómo te está quedando, Mayra? Mira, bien. Ok. Bien. Entonces, mientras, miren, aquí tengo ya todo el brócoli en la paila, con el agua hirviendo, que se va a poner verdecito, es muy bonito. Y le voy a echar sal. Mira, y sale bastante. Muy bien. Tú verás que todo va a salir. Ya yo creo que eso está bien así. Entonces, voy a coger la sal. Porque con este pedacito que uno se corta. Mira, y le voy a echar al agua del brócoli. Sal. Un poco de sal. Muy bien. Eso ya nosotros lo dejamos ahí hirviendo. Y vamos a ir. Con este pedacito que uno se corta. Bueno, pues deja ese pedacito. Ya. Que no queremos ninguna silla. Que no estamos en nada guayabo. No, no, no. Ya. Se acabó. Ok. Entonces, Maruchi, mira. Dime. ¿Y el repollo cómo lo vamos a hacer? El repollo, me gustaría cortarlo con la mandolina. Ajá. Dice que una zanahoria y un cuarto de, mira, ya aprendí como tú, dices, que la parte, lo redondo no se corta así, sino que se parte por la mitad para que la parte plana se quede pegada. Quede una parte plana y así no se te resbala. Como yo tengo aquí medio repollo y es un cuarto, lo voy a cortar, lo voy a cortar por la mitad y aquí tengo el cuarto. ¿Tú le pusiste sal aquí? Sí, ya yo le puse la sal. Fíjate. Aquí tengo el repollo. Ajá. ¿Y la mandolina? La mandolina está aquí. Si tú coges la mandolina, déjame ponerla en una graduación que quede más gordita. Ajá. Así ahí. Y eso lo único que tienes que hacer es, ya tú eso lo puedes separando a un ladito. Pero lo voy a quitar, ¿eh? Sí. Lo voy a quitar. Puedes ponerlo ahí al lado y le vas cortando el repollo también. Muy bien. Entonces, yo voy a seguir preparando mi crema de brócoli. Ya puse el sartén a calentar y voy a ponerle ahí un buen poco de mantequilla. Yo diría que voy a poner como media barrita de mantequilla para que vaya ablandando. ¿Sabes lo que podemos hacer un día? ¿El qué? Hacer un programa de cremas. Ahí sí. Porque está la bichisua, la que es con papa. La de papa, que se come fría. Que se toma fría, por si acaso, está, bueno, la crema de berro, crema de zanahoria. Sí. Pero eso es lo que he tratado. De coliflor. Eso es lo que yo he tratado de hacer hoy. Que con la de brócoli le da la idea a usted de cómo hacer todas las demás. Y también se le puede poner con caldo. Con caldo en vez de... Sí, sí, sí. En vez de agua de sal. Ajá. Usted pone un caldito de pollo. Bueno, ya tú le graduaste la mandolina. Le puede poner un caldito de pollo, sí. Pero eso sí tiene que tener cuidado, Maruchi. Sí. Con tu dedo, ¿eh? Tiene que tener cuidado. Mira cómo queda. Perfecto queda. Pero tu dedo quedaría perfectamente rebanado si tú te descuidas. Eso sí te lo voy a decir. Tú sabes que yo compré una mandolina y por el tema de que no tenía la protección, no la he usado. Ah, porque hay unas mandolinas que tienen una partecita plástica que se engancha con unos hierritos. Que se engancha. Se engancha al vegetal y tú le das. Y ya tú no le tienes miedo. Mira, pero eso no quedó bien. Bueno, esta tú la quitas. Quita lo que no quedó bien. Ok. Muy bien. Tú tienes que ir mirando el repollo, el área donde... Sí, a mí no me gusta cómo se queda ahí. Mira. Aquí. Así sí. Bueno, entonces yo voy a ir cortando también cebolla. Pero esto es para la crema de brócoli. La voy a poner en rueditas. Pues sí, por el tema ese de que no encuentro la partecita esa. ¿Tú crees que yo la he usado o yo no la he usado? Le tengo pánico. Bueno, a mí me pasó una vez. Eso fue increíble. Eso fue un cuento bueno, de verdad. Yo siempre quería una mandolina y la compré. Y no tenía el... Que le decían fast hand. O sea, que tú haces... Bueno, cuando llega mi mandolina a mi casa, yo dije, ya, y la abuela quiere usar. De la primera vez que hice así, se me fue un pedacito del dedo. Ahí. Está, míralo ahí. O sea, todavía tengo un ladito blanco. Pero yo me asusté tanto porque fue como una impresión mala que me dio. Que yo cogí el pedacito así y lo pusieron en una servilletica y yo me amarré el dedo. Y mi esposo estaba en una reunión y le dijeron... Y la señora que trabajaba en mi casa llamó y dijo, venga, venga. Que se le quedó un pedazo de dedo. Que se le fue el dedo. Ay, concha. Yo te voy a seguir el cuento ahorita. Yo te voy a seguir el cuento ahorita. Que se le fue el dedo. Se le fue el dedo. Espérate, ya. No, hay que tenerles respeto a todo. Ok, ahora vamos. Vamos a seguir. Mira. Vamos a seguir. En lo que... Esto se calienta. Tú pones tu cebolla. Ahora voy a poner... Y yo acabo de hacer mi... Ya hiciste el repollo. Ok. Y volvemos a seguir cocinando con nuestro... Bueno, ya tenemos repollo, ya tenemos zanahoria, ya el brócoli está hirviendo. Nuestro egg roll. Sí. Y la cebolla se está ablandando. Bueno. Ok. Bueno, pues nos vemos ahora mismo. Ok. Bueno, pues nos vemos ahora mismo.